Salomo a todos, Parashatashavua, Bishlach, Éxodo 13, 17, 17 y 16 y laftará correspondiente a esta semana, Jueces 4, 4, 5, 31. En la profundidad de la Parashat Bishlach encontramos elementos significativos que reflejan la relación entre Dios y el pueblo de Israel, así como lecciones eternas para la vida judía. La Parashat comienza con el éxodo de los israelitas de Egipto, un evento que no sólo representa su liberación física de la esclavitud, sino también su nacimiento como nación bajo la guía divina. Este momento es fundamental en la historia judía, marcando el inicio de una travesía hacia la liberación y la autodeterminación. El camino que toman los israelitas no es el más directo hacia la tierra prometida. Dios elige una ruta más larga y complicada para fortalecer su fe y dependencia en él. Esta elección divina simboliza una elección crucial. En la vida, a menudo los caminos indirectos y desafiantes son los que nos llevan al crecimiento espiritual y al desarrollo de nuestra relación con Dios. La guía de la columna de nube de día y de fuego de noche es una manifestación física de la presencia constante de Dios con su pueblo. Esta presencia es una fuente de consuelo y dirección, recordando a los israelitas y a nosotros, que incluso en los momentos de incertidumbre no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos a través de nuestras propias travesías y desafíos en la vida. El cruce milagroso del mar rojo es un punto culminante de la parasha y uno de los milagros más notables en la Biblia. Este evento no sólo es una demostración del poder divino, sino también un acto de salvación definitivo. Al dividir las aguas Dios no sólo salva a Israel, sino que también marca el fin definitivo de su opresión en Egipto. Este milagro se ha convertido en un símbolo perdurable de la liberación y la protección divina, que se celebra anualmente durante Pesaj, la Pascua judía. El cántico del mar, cantado por los israelitas después de este milagro, es un momento de alabanza y agradecimiento a Dios. Este cántico no sólo es una expresión de gratitud, sino también una afirmación de fe y confianza en Dios. Se convierte en un modelo para la alabanza judía, enseñándonos la importancia de reconocer y agradecer los actos de salvación en nuestras vidas. En el desierto, los desafíos de la falta de agua y alimento son pruebas significativas para la fe de los israelitas. La provisión de maná y agua demuestran que Dios cuida las necesidades básicas de su pueblo, incluso en las circunstancias más difíciles. Estos milagros enseñan una lección fundamental sobre la dependencia y la confianza en Dios, recordándonos que incluso nuestras necesidades más básicas están bajo su cuidado y provisión. Finalmente, la batalla contra Amalek, que concluye la parasha, representa la lucha continua contra las fuerzas que se oponen a los valores y la existencia del pueblo de Israel, inclusive hasta hoy en día. La victoria lograda a través del liderazgo de Yeshua y las oraciones de Moisés simbolizan la combinación de acción humana y fe divina. Muestra que mientras el pueblo judío haga su parte en el mundo físico, la existencia divina es un componente crucial en el logro del éxito y la superación de los desafíos. En resumen, la parasha Be'esh-Lach no es sólo una narración histórica del viaje de los israelitas, sino una fuente de enseñanza espiritual y ética que continúan resonando en la vida y práctica judías contemporáneas. La aftara de esta semana, tomada del libro de jueces, nos relata la fascinante historia de Débora, una figura única en la historia de Israel, como jueza y profetiza. Esta narrativa no es sólo una crónica de eventos históricos, sino también una fuente rica de enseñanzas morales y espirituales. Débora se destaca como una líder excepcional, mostrando que la sabiduría, la fe y el coraje no tienen género. Su papel como jueza y profetiza desafía las normas convencionales de su tiempo y resalta la capacidad de las mujeres para asumir roles de liderazgo en la sociedad. La historia de Débora es un testimonio poderoso del papel crucial que las mujeres han jugado y continúan jugando en la historia judía. La colaboración de Débora con Barak en la lucha contra Javín, el rey cananeo, y su general Císara, ilustra la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo en la superación de desafíos. Aunque Débora es la líder espiritual y estratega, reconoce la necesidad de un liderazgo compartido con Barak, quien comanda las fuerzas militares. Esta colaboración es un modelo de liderazgo complementario, donde diferentes talentos y habilidades se unen para lograr un objetivo común. La intervención divina en la victoria sobre los cananeos resalta la creencia de que aunque los esfuerzos humanos son esenciales, el éxito final depende de la voluntad de Dios. Esta victoria no es solo un triunfo militar, sino también una afirmación de la fe en Dios y un recordatorio de que Él es el verdadero protector de Israel. El cántico de Débora es un elemento central en esta Aftará y tiene un significado profundo. Al igual que el cántico del mar en la parasha, este cántico es una expresión de agradecimiento y alabanza a Dios por la salvación. A través de sus palabras Débora no solo celebra la victoria, sino que también reflexiona sobre los desafíos enfrentados en la importancia de la fe y la confianza en Dios. Este cántico se ha convertido en un modelo de alabanza y agradecimiento en la tradición judía. La historia destaca también la participación de Yael, quien juega un papel decisivo al matar a Císara. La acción de Yael es tanto audaz como inesperada, subrayando que la salvación puede venir de las fuentes más improbables. Su contribución es un recordatorio de que todos, independientemente de su posición o rol en la sociedad, tienen el potencial de contribuir significativamente a la comunidad y a la realización de los planes divinos. En conclusión, la Aftará de esta semana es más que una simple narrativa histórica. Es una fuente de inspiración y enseñanza. Nos muestra el poder del liderazgo femenino, la importancia de la fe en Dios y la colaboración humana en la superación de adversidades. Estos temas son tan relevantes hoy como lo fueron en los tiempos de Débora, ofreciendo lecciones valiosas para nuestras vidas espirituales y comunitarias. Pasemos ahora al pardés. Como ya expliqué en vídeos anteriores, este es un método de estudio judío que analiza los textos sagrados en cuatro niveles diferentes. Nos ofrece una visión más profunda y multifacética de la Torá y la Aftará. Aplicando este enfoque a las porciones de la semana podemos explorar más allá del sentido literal y descubrir significados más profundos y simbólicos. Empecemos por el Shach, Pshat, el sentido literal, en la Parashah. En el nivel de Pshat, la Parashah describe detalladamente los eventos que siguen a la liberación de los israelitas en Egipto. Este relato incluye la guía milagrosa de Dios en forma de una columna de nube de día y de fuego de noche, lo que demuestra una intervención divina continua en su viaje. El milagro del Mar Rojo, donde las aguas se dividen para permitir el paso seguro de los israelitas y luego se cierran sobre el ejército egipcio. Es un evento central. La narrativa también aborda las dificultades en el desierto, como la falta de agua y alimentos, y cómo Dios provee maná y agua, mostrando su cuidado constante por su pueblo. La batalla contra Amalek, donde la victoria se logra gracias a la oración de Moisés y el liderazgo de Josué, subrayando la importancia de la fe y la acción en la tradición judía. En la Aftara, aquí el Pshat nos lleva a través de la historia de Débora, la jueza y profetiza, y su papel en la liberación de los israelitas en la opresión cananea. Junto con Barak, ella organiza y guía el ejército israelita en la batalla contra Javín, el rey carameo. La narración enfatiza el liderazgo y la sabiduría de Débora, así como la participación crucial de Yael, quien mata a Císera. La historia muestra el poder de las mujeres en roles de liderazgo y la capacidad de individuos aparentemente comunes para influir en el curso de la historia. Veamos ahora la interpretación del Remes, o sea, la interpretación alegórica. En la Parallá vemos en este nivel la división del Mar Rojo se interpreta como una poderosa metáfora de la transformación. No solo representa la transición física de la esclavitud a la libertad, sino también una separación simbólica entre dos modos de existencia. Una vida bajo opresión y una vida guiada por la libertad y la fe en Dios. La provisión de maná y agua puede verse como un símbolo de la providencia divina enseñando que nuestras necesidades más básicas, tanto físicas como espirituales, están cuidadas por una fuerza superior. En la Aftara, en este nivel, la victoria de Débora y Barak sobre los cananeos simboliza la lucha perpetua entre la luz y la oscuridad, entre la opresión y la liberación. La historia destaca la importancia de la fe y la iniciativa personal en la superación de las adversidades. El papel decisivo de Yael señala cómo incluso las acciones más pequeñas y personales pueden tener un impacto significativo en el gran esquema de las cosas, reforzando la idea de que todos tienen un papel en la lucha contra la injusticia y en la construcción de un mundo mejor. En Drash, la interpretación homilética. La parasha se podría entender. El maná del cielo no es sólo un milagro que satisface una necesidad física, sino también una enseñanza profunda sobre la dependencia humana de la providencia divina. El maná representa la idea de que, aunque debemos esforzarnos en nuestras vidas, nuestro sustento y éxito, finalmente depende de la voluntad y gracia de Dios. Esta lección se entiende a todos los aspectos de la vida, recordándonos la importancia de confiar en una fuerza superior y reconocer nuestra humildad ante la providencia divina. En Laftará, aquí Débora como líder y profetiza no sólo es una figura histórica, sino también un símbolo del papel vital de las mujeres en la historia y la espiritualidad judía. Su historia resalta la contribución esencial de las mujeres en momentos críticos, desafiando las normas de su tiempo y mostrando que el liderazgo espiritual y político puede y debe incluir voces femeninas. La presencia de Débora en Laftará es una fuente de inspiración y un recordatorio de que la sabiduría y el coraje son cualidades que trascienden género y época. El nivel sot, el nivel místico. Vamos a verla para allá y Laftará en su conjunto. Ambos textos se convierten en un campo fértil para la exploración mística. Los eventos descritos no son sólo acontecimientos históricos, como ya dijimos, sino también manifestaciones de los misterios divinos. Por ejemplo, la división del Mar Rojo y la provisión de Maná pueden ser vistos como símbolos de la Shejiná, la presencia divina, acompañando y protegiendo al pueblo judío. La victoria de Débora y Barak se convierte en una metáfora de la lucha espiritual entre la fuerza de la luz y la oscuridad, representando la continua presencia y guía de Dios en las batallas y desafíos que enfrenta el pueblo judío. Estos relatos ofrecen una oportunidad para reflexionar sobre la naturaleza oculta de Dios y su interacción con el mundo, invitando a una profunda contemplación espiritual y mística. Para profundizar en la relación entre la parasha Bechalaj y Laftará de jueces desde una perspectiva religiosa, judía, ortodoxa, podemos explorar como ambos textos reflejan temas de redención y la intervención divina en la historia de Israel. Ilustraron la manera en que Dios salva a su pueblo en momentos críticos y el rol esencial de los líderes guiados por la fe y la profecía. Redención e intervención divina En la parasha Aquí vemos la redención de los israelitas de la esclavitud egipcia. Un acto divino que demuestra la protección y el poder salvador de Dios, la división del Mar Rojo y la subsiguiente destrucción del ejército egipcio son ejemplos claros de cómo Dios interviene directamente para salvar a su pueblo. Este acto de salvación marca no sólo una liberación física, sino también el comienzo de una relación espiritual profunda entre Dios e Israel. Laftará de jueces En este relato la intervención divina se manifiesta en la historia de Débora y Barak, quienes liberan a Israel de la opresión cananea a través de Débora, una profetisa. Dios proporciona orientación y estrategia para la batalla, lo que demuestra que la fe y la confianza en Dios son fundamentales para la victoria y la liberación. Otro punto es el liderazgo inspirado por la fe y la profecía. En la parasha, Moisés es el líder espiritual y político, guiando a los israelitas a través de su fe en Dios. Su liderazgo durante el éxodo y en la travesía por el desierto es un testimonio de cómo la fe y la obediencia a la voluntad divina son cruciales para la supervivencia y el éxito del pueblo judío. En la aftará, Débora como juez y profetisa juega un papel similar. Ella no solo lidera desde un punto de vista militar, sino que también proporciona orientación espiritual, fortaleciendo la fe de su pueblo y recordándoles confiar en la providencia divina. Otro punto es el cántico del mar y el cántico de Débora. Expresiones paralelas de gratitud. Tanto el cántico del mar en la parasha como el cántico de Débora en la aftará son expresiones profundas de agradecimiento y reconocimiento en la soberanía divina. Estos cánticos no solo celebran la liberación física, sino que también reflejan una comprensión de la presencia y el poder constante de Dios en la historia de Israel. Otro punto es la continuidad del cuidado y la guía divina. La historia de Débora complementa la de Moisés y el éxodo, resultando una continuidad en la forma en que Dios cuide y guía a su pueblo a lo largo del tiempo. En ambas narrativas vemos como Dios elige y usa a líderes fuertes, inspirados por la fe y la profecía, para llevar a cabo su voluntad y asegurar la supervivencia y prosperidad de Israel. En conclusión, la conexión entre la parasha y la aftará subgracia de temas centrales en la fe judía. La redención, la intervención divina, el liderazgo inspirado por la fe y la constancia del cuidado y la guía de Dios. Estos temas no solo refuerzan la identidad y la continuidad del pueblo judío, sino que también ofrecen lecciones valiosas para la vida espiritual y comunitaria. Shabbat shalom a todos y nos seguimos viendo Si Dios quiere.